Hemos estado muy atentos a lo que ocurre en el municipio de Tuxpan, en Michoacán, debido a un fuerte incendio forestal que ya ha afectado cientos de hectáreas. Hay personas del municipio y de otros municipios ya tratando de controlar este incendio del estado y la federación. Y muy pegado a todo esto que ha estado ocurriendo, el director de la Comisión Forestal del estado de Michoacán, el doctor Alejandro Ochoa. Gracias por tomarnos la llamada. Alex, ¿cómo estás? Hola, Juan José. Mira, lo de Tuxpan en este momento es un incendio que está controlado, está en proceso ya de liquidación, pero no queremos cantar victoria con ese incendio porque ya en dos ocasiones se declaró como controlado y en estos días ha hecho un viento muy fuerte que los ha avivado. Entonces, en dos ocasiones ese incendio volvió a tomar fuerza y se hizo todavía más grande. Entonces, en estos momentos lo tenemos controlado en proceso de liquidación y más tarde durante el día estaremos llevando también el helicóptero para poder liquidarlo y enfriar sobre todo las zonas donde se quedó todavía humeando. ¿Qué zona fue la afectada, Alex? ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, mira, es el ejido Santiago Tuxpan. Ahí y en el ejido Aisle, el Cerro de la Campana también. Entonces, era un terreno muy difícil, fue un terreno con unas pendientes muy pronunciadas, era difícil acceso para las propias brigadas, pero estuvieron ahí combatiendo todos los días, desde el primer día estuvieron combatiendo. Nosotros comenzamos con dos brigadas de parte de Comisión Forestal del Estado, la CONAFOR también mandó dos brigadas desde el primer día y luego fuimos aumentando el número de brigadas, llegamos alrededor de 100 combatientes a tener ahí desplegados para poder liquidarlo. También hubo ayuda de voluntarios, ayuda del propio municipio, con personal del municipio, con sus brigadas y pues se ha controlado ya en tres ocasiones, esperemos que esta sea la definitiva. Alex, ¿más o menos de qué superficie estamos hablando que resultó afectada? Un aproximado de 600 hectáreas, sí, un aproximado de 600 hectáreas se tiene identificado. Con esto estaríamos hablando que Tuxpan se colocaría a la cabeza con el número de hectáreas afectadas. El día de hoy todavía en la bitácora, me pasan día con día, Morelia está a la cabeza con 300 hectáreas, pero en cuanto se actualice esta bitácora, seguramente Tuxpan va a estar a la cabeza. Ok, ahora Alex, antes de preguntarte también sobre Morelia, muy importante, ¿se sabe, se tiene algún indicio de qué fue lo que provocó este incendio? Fue una quema agrícola que se salió de control. El municipio ya interpuso una denuncia. Nosotros pues estaremos al pendiente para darle seguimiento, apoyo y que la fiscalía haga lo propio. Ahora, dejando Tuxpan y ojalá que esto se pueda controlar a la brevedad, como tú dices, ya para dejarlo esto socavado, me dices que ya en Morelia son 300 hectáreas también afectadas por fuego. Así es, en Morelia con 42 incendios que se han tenido en esta temporada, estamos llegando alrededor de 300 hectáreas que se han visto afectadas por incendios. Ahí hemos estado también trabajando y hicimos también un trabajo muy fuerte, sobre todo en prevención y en establecimiento de líneas negras y brechas cortafuegos para poder disminuir esa superficie a la del año pasado. ¿A qué otros municipios se han visto afectados? Es la temporada de los incendios forestales. Así es, mira, por ejemplo, Uruapan, Uruapan es el segundo lugar, tanto en número de incendios como en superficie afectada. Uruapan tiene 24 incendios registrados con una superficie de 250 hectáreas. Ario de Rosales tiene 17 incendios con una superficie de 160 hectáreas. Tangamandapio también tiene 5 incendios con una superficie de 73 hectáreas. El municipio de Hidalgo tiene 11 incendios con una superficie de 56 hectáreas. Estos son los municipios que más han tenido problemas con el tema de los incendios forestales. Y bueno, estaremos nosotros apoyando a los municipios, a los ejidos para poder controlarlos. Perfecto. Alejandro Ochoa, director de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros y solamente pedirte un último favor. Sí. Por favor, hazle saber a todos los combatientes, a todos los que están pie a tierra, a todos los que están apoyando para combatir los incendios forestales de nuestro reconocimiento y de nuestra admiración, porque ellos siempre están ahí y creo que justo es reconocer ese esfuerzo y esa entrega. Gracias, Juan José, se los haré saber. Es un trabajo que es muy difícil y siempre están arriesgando su vida. El día de ayer o antier, 5 combatientes en el estado de Oaxaca fallecieron combatiendo un incendio y ese riesgo siempre está latente. Nosotros ya tuvimos un accidente, un accidentado en esta temporada que le cayó un árbol a un combatiente aquí en Uruapan. Afortunadamente se le intervino y pues salió, creo que salió bien. Entonces obviamente hay que hacerles este reconocimiento a los combatientes. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti. Gracias.